de que nuestro Dios es bueno. Lo que más me fascina es que no se cansa de serlo. La Biblia dice que Él saca su sol, Él hace salir su sol, porque el sol es suyo. Amén. Él hace salir su sol para justos e impulsos y lo hace salir todos los días. Amén. Reflexionando acerca de esto, me hacía mucho bien el extraer las verdades bíblicas que encuentro en esta porción. Y una de las verdades bíblicas que encuentro en esta porción es que lo primero que me llama la atención es que Él dice que hace salir su sol. Hace salir su sol. Y así como usted posee su móvil, su casa o su coche, el sol es suyo. Amén. Dice que hace salir su sol. Amén. Dice para justos e injustos, para buenos y para malos. Y antes de entrar a compartir lo que tengo en el corazón, que sé que Dios me ha puesto en mi espíritu y en mi mente algo para poder transmitirle. Me gustaría, como he dicho, sacar algunas verdades bíblicas de esta porción escritural. ¿Se han preguntado alguna vez si Dios no hiciese salir el sol donde lo escondería? Pues Él tiene la capacidad de esconder el sol. Porque cada uno esconde las cosas suyas y Él pues las esconde. Y el día en que Él dejase de ser bueno y el día en que sus misericordias dejasen de renovarse, Él podría esconder su sol. Porque es suyo. Otra verdad bíblica que me hace, esto es, me enseña que Dios es inmutable. Que Él hace salir su sol todos los días. Otra verdad bíblica que me enseña esto es que sus misericordias se extienden de una forma indiscriminada. Tanto para buenos como para mal. Y no usa su poder en beneficio propio. Porque si el sol fuese mío, lo sacaría a mi entorno. Cuando me placiese a quien me cayese bien. Pero Él hace salir su sol para buenos y para malos, para juntos y juntos. Amén. Yo digo de que Dios es bueno. Amén. Mi Dios es bueno. ¡Aleluya! Miren, ha llegado la hora de que empecemos a entender las cosas del Señor por métodos espirituales. Es imposible querer entender las cosas de Dios por método de mecanismos humanos. Imposible. Esto es un mundo del espíritu y como consecuencia es un mundo de revelación. Amén. Amén. Si no entendemos eso tenemos un grave problema. Esto es un mundo del espíritu. ¿Y un mundo del espíritu qué? Poner la cara mustia y cantar canciones de brunet así como que de ganado. No, eso no es un hombre. Eso es que no has merendado bien. Porque aquí empiezas a decir tu presencia es nuestro... Espiritual, no. Espiritual es tener una mente espiritual. Amén. Tener una mente espiritual. Y empezar a ver las cosas que no se ven con los ojos de la carne. Y entender. Porque solamente por medio del espíritu. Miren. Así como Dios para poder entender al hombre necesitó hacerse hombre. Así como Dios para poder entender al hombre necesitó hacerse hombre. Sabían bien de que Dios no sabía lo que era la pena la tristeza el desengaño. Dios no sabía lo que era cansarse. Es más algunos se van a ruborizar pero yo se lo voy a explicar. Dios ni tan siquiera sabía lo que era ser humilde. Lo corrobora la carta a los hebreos dice por cuanto aprendió humildad. ¿Por qué tuvo que aprender humildad? Porque humildad es rebajarse. Y Dios no sabía rebajarse. No puede rebajarse. Amén. Él entiende todo eso por medio de Cristo. Cuando los hermanos lo desengañan dicen ahora siento todo lo que es el desengaño. Porque como Dios él no siente pena él no siente tristeza. Para Dios poder entender al hombre la segunda persona de la deidad tuvo que tomar cuerpo en Cristo. y ahora sí él puede entender que dice la carta a los hebreos que nos convenía un sumo sacerdote de estas características para que habiendo sido tentado en todo pudiese socorrernos. Si no hubiese podido ser tentado jamás nunca podría habernos socorrido. y si por cuanto padeció puede compadecerse. Amén. Entre otras cosas te voy a decir de que no pidas que la gente se compadezca de ti si antes bien no ha padecido. Aleluya. Solamente se compadecen los que padecen los que han padecido. Aleluya. Nos convenía un sumo sacerdote. para Dios poder entender al hombre tiene que tomar cuerpo en Cristo y de esta forma poderse hacer entender con el hombre. Y ahora sí Dios puede entender al hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para poder entender a Dios? La mejor explicación que hay de Dios es la siguiente. Dios es espíritu. Amén. Si Dios para entender al hombre tuvo que tomar cuerpo en Cristo que el hombre para entender a Dios tiene que espiritualizarse por medio de su espíritu. Aleluya. No hay forma ni manera. Muy bien. Por eso Jesús que sabía de lo que estábamos tratando dice os conviene que yo me vaya. Y dice los discípulos pero ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? Con las meriendas de un niño le has de comer a cinco mil personas. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Te ha visto un endemoniado con legiones de demonios y lo has convertido en educado con tan solamente verte. ¿Os acordáis? Le dio una clase de educación intensiva a Jesús a los demonios a los demonios. Dice te rogamos solamente al verlo los convirtidos de demonios en educados. Dice te rogamos pero ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? si cuando te enseña todo el mundo se queda perplejo escuchándote. No hay quien pueda contigo pero dice Jesús os conviene porque hay cosas que no entendemos pero que nos convienen. ¿Entendió eso? Hay cosas que no entendemos que nos convienen. En ocasiones Dios nos muestra más su amor por lo que nos niega que por lo que nos da. Dice Jesús os conviene que yo me vaya. Y dice los discípulos miren yo voy a hacer una interpretación práctica de la escritura. Vamos a hacer una interpretación práctica de la escritura. Cuando alguien cambia de casa es porque le conviene. Cuando alguien cambia de coche es porque le conviene. Sea que tenga mayor cilindrada sea que gaste menos sea que sea más pequeñito sea que sea familiar cuando alguien cambia de coche es porque le conviene. Cuando alguien cambia de casa es porque le conviene. Cuando alguien cambia de es porque le conviene. Verá desde Jesús os conviene que yo me vaya. y los discípulos dicen pero quien viene para que nos convenga dice cuando yo me vaya vendrá el dulce Espíritu amén y adoramos Espíritu Santo a mi lado está el serio nada debo del temer porque el ángel de Jehová el santo a mi alrededor está aleluya me guarda y me dará cada día de su amor y si llevo a revivar gracias Espíritu Santo con su mano entende aleluya puede la casa levantar su mano conmigo para gritar así aleluya aleluya si el cuida de las aves también cuidará de mí también cuidará de mí también cuidará de mí mire mire hoy sé que Dios me ha traído para restaurar tu alma quiero por favor que desde el primero o la última que esté allí hasta los muchachos jóvenes que están aquí que alguien levante su mano al cielo levanta tu mano al cielo conmigo y repite esta verdad bíblica que va a edificar tu alma repite esta verdad bíblica ¿cómo voy a dudar de alguien que tiene una provisión específica para los pajarillos para mí mucho más mucho más dice el Señor dice si este que es vuestro padre si ustedes quieren le chillo le grito le formo un espectáculo soy de los cinco mejores formando un soy pero quiero que entiendan por favor dice Jesús vuestro padre celestial es quien cuida los pajarillos vuestro padre celestial le da de comer dice no hará mucho más por vosotros aleluya como te cuida Dios a ti mucho más que bien puede cantar conmigo a mi lado está el Señor nada debo de creer porque el ángel de Jehová a mi abuelo está Él me cuida y me dará cada día de su amor y si llegó y si llego al rejado con su mano te enteras aleluya si él cuida de pasare también cuidará de mí aleluya si él cuida de pasare también cuidará de mí una última vez aleluya si él cuida de pasare también cuidará de mí aleluya si él cuida de pasare también cuidará de mí también cuidará de mí aleluya si él cuida de pasare también cuidará de mí también cuidará de mí que amamos que adoramos Dios cuida de mí gracias Padre por cuidar gracias por guardar su espíritu está aquí gracias Padre gracias Padre desde que lo conozco en ningún momento de mi vida me he sentido solo y aunque ande por valle de sombra sé que con Cristo lo tengo atado él es el que lavaba mis ojos con colirio él es el que ha llenado él es mi roca fuerte y es mi refugio es el que sustenta mi pie en el camino aleluya te adoramos y no lo cambiaré por nada y no lo cambiaré por nada aleluya le sirvo a él yo le canto a él hoy puedo proclamar hermano que en su casa soy muy feliz soy muy feliz fuerte el aplauso al rey fuerte el aplauso al rey amén te quiero te quiero cariño mío te quiero cariño mío eres bueno mi Dios es bueno nunca duden del amor que Dios les tiene como van a dudar de alguien que para salvar al hombre ingenia un plan diseña un plan por el que pasa la muerte de su propio hijo por lo pronto él diseña un plan para salvar al hombre sin que nadie le obligue porque si Dios hubiese querido dejar al hombre tirado en sus delitos y pecados el hombre estaría recogiendo la consecuencia de su propia desobediencia según la carta a los romanos Dios nos amó de su propia voluntad que traducido es os amé porque me dio la gana porque en nosotros no había nada que despertase el amor de Dios hacia nosotros nosotros concebimos amor por medio de las virtudes del otro las virtudes del otro despiertan amor hacia nosotros o sea despiertan amor de nosotros hacia él pero que virtudes había en nosotros para que Dios nos amase ninguna nos amó de su propia voluntad pero ya no solamente en esto sino que diseña un plan para salvar al hombre y el centro el eje de ese plan es la muerte de su propio hijo si yo tuviese la tarea de salvar al hombre y tuviese que diseñar un plan para poder salvarlo ese plan nunca pasaría por la muerte de mi propio hijo en todo caso pasaría por la muerte de cualquier otro o como soy Dios simple y llanamente salvaría al hombre de una forma que a mí me diese la gana porque no habría nadie por encima de mí que me dijese que estoy haciendo las cosas de forma mal hecha pero que justicia que amor tan perfecto hay en él que diseña un plan para salvarte y ese plan tiene como fundamento la muerte de su propio hijo si alguien tiene duda del amor de Dios que mire el crucificado si alguien tiene duda de lo que Dios le ama que mire la cruz la cruz es la expresión más profunda del amor que Dios te tiene amén miren hoy voy a hablarles acerca de algo muy parecido a esto hoy voy a darles señales inequívocas irrefutables del amor que Dios nos tiene hoy va a salir edificado y edificada en tanto en cuanto a saber descansar en que Dios le ama de una forma profunda e inmutable Dios le ama de una forma que no puede dejar de amar amén el primer texto que vamos a tomar se encuentra en Lucas capítulo 2 del 8 al 12 y luego vamos a estar leyendo primera de Corintios capítulo 1 22 23 y 24 como siempre saben acostumbramos a ponerle títulos a los mensajes para hacernos más fácil y tener un hilo conductor tanto al que escucha como al que expone para que tengamos un argumento un sitio donde poder agarrarnos por mediación de el título que se le pone a a los mensajes y el título y el título del mensaje de hoy es y esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañal amén vamos a estar leyendo Lucas capítulo 2 del 8 al 12 dice así había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo noten el vocabulario por favor no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy todo el mundo sabía cuándo pero nadie todo el mundo sabía dónde pero nadie sabía el cuándo y en ese momento se les revela que hoy os ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Cristo el Señor amén y esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un peseo amén y la otra cita es primera Corintios capítulo 1 22 23 y 24 dice los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura en cambio para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder y sabiduría de Dios amén pueden darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor miren este mensaje nace como consecuencia de un descontento personal nace como consecuencia de las heridas del camino de las frustraciones de la vida este mensaje nace como consecuencia de querer buscar en Dios refugio de querer buscar en Dios respuesta porque cuando todo nuestro entorno se mueve y cuando lo que teníamos por seguro hace media hora se viene abajo lo único cierto que hay es la Biblia la escritura si alguien quiere conocer a Dios que acuda a lo escrito si alguien quiere tener firmeza en su vida que acuda a lo escrito porque porque Dios falta cuando más se le necesita porque no recibo lo que espero porque cuando oro no recibo lo que espero cuando lo que recibo es contrario a lo que oro cuando Dios calla ante mi situación cuando al hombre se nos remueve los cimientos de nuestra seguridad siempre siempre responde de la misma forma podemos verlo en Gedeón cuando al hombre se le remueve la seguridad de lo que él tenía por cierto porque el hombre y la mujer esperan recibir de esta tierra justicia y equidad pero el mundo no va a darte lo que tú esperas Jesús nos enseñó algo en carácter de profecía y es de que en el mundo tendremos aflicción a nosotros todos nos gustaría que el texto acabase de la siguiente forma en el mundo tendréis aflicción pero no os preocupéis yo os libraré de todas ellas pero el texto no acaba sí el texto dice en el mundo tendréis aflicción pero no os preocupéis yo he vencido el mundo Jesús no garantiza ni tan siquiera lo hace por asomo de que en el mundo no tendremos aflicción pero cuando el hombre recibe aflicción porque el hombre espera recibir del mundo un trato justo de seguida se levanta mirando a Dios diciendo si Dios está con nosotros ¿por qué nos ocurre esto? llega el Señor donde Gedeón y le dice Gedeón Jehová está contigo dice si Dios está conmigo ¿por qué me ocurre esta calamidad? si Dios está conmigo ¿por qué tengo que llorar? si Dios está conmigo ¿por qué en mi casa hay luto? si Dios está conmigo ¿por qué mi marido anda en depresión? si Dios está conmigo ¿por qué mi hija enferma? el hombre cuando no entiende la providencia de Dios siempre su respuesta es la misma pero si entendiésemos la providencia de Dios la providencia de Dios dejaría de ser un océano en el que me tengo que perder para pasar a ser un charco en el que puedo pisotear la providencia de Dios nunca jamás la entenderemos pero cuando la providencia de Dios nos sorprende siempre respondemos de la misma forma si Dios está conmigo ¿por qué me ocurre esto? pero dejen a Gedeón y cojan a Marta y María Marta y María ellas creen que tienen un compromiso un contrato no escrito con el Señor en el que no pueden ocurrirle situaciones calamitosas en ninguna manera según los historiadores Marta y María y Lázaro son la casa donde el Señor descansa la casa que trae cuidos al Señor la que los sustenta de ahí que Marta y María cuando mandan a llamar al Señor no dicen las palabras de una forma aleatoria ni lo que primero les viene a la mente escogen las palabras y dicen el que ama el que ama enferma de muerte en cursivas abajo se podría leer no entiendo como has permitido que el que ama es enferme ve y dile que el que él ama enferma de muerte el Señor que retira el mensaje y no solamente el mensaje sino el espíritu del mensaje dice y escuchando esto se quedó María allí cuando pasan cuatro días al menos se acerca el nazareno donde ya yace Lázaro muerto la queja se recrudece la queja toma un tono de responsabilidad al maestro de la muerte ha pasado a decir el que ama es enferma para que cuando él se acerca le digan si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto ahora pareciera ser como que responsabilizan al Señor de la muerte de su hermano pero dejen a Gedeón suelten a Marta y María y acérquense de los discípulos los discípulos han sido obedientes al llamamiento del Señor han pasado a la otra orilla porque tengo que decirles que la obediencia no te va a eximir de dificultades la obediencia no te va a eximir de situaciones de crisis los discípulos creen que siendo obedientes al maestro no pueden ocurrirle cosa alguna de ahí que cuando se levanta una tormenta que desestabiliza la seguridad de los discípulos algunos de ellos le recriminan al maestro no tienes cuidado de nosotros ¿acaso no hemos sido obedientes a lo que has dicho? nuestras vidas están bajo tu custodia nuestras vidas están bajo tu responsabilidad ¿acaso no te da pena de mi situación? ¿acaso no te da lástima por donde estoy pasando? ¿no estás viendo que perecemos y yo me imagino al Señor mirando a los discípulos diciéndole y vosotros no escucháis cuando yo hablo los discípulos por una parte que es lo que te ocurre que no los cuidas y el Señor y vosotros no escucháis cuando yo hablo los discípulos no te da pena de lo que nos pasa y Jesús y vosotros no escucháis cuando yo hablo porque una cosa es la fe que se precisa para subir a la barca y otra fe es la que se precisa para el trayecto amén aleluya amén es el final es el destino yo he dicho que pasemos a la otra orilla pasemos a la otra orilla yo no he dicho en ningún momento que en el trayecto no haya dificultades no haya problemas no haya luto no haya crisis lo que yo garantizo es el final alguien puede levantar su mano al cielo y gritar digo gritar gloria a Dios amén gloria a Dios está su espíritu aquí mire en respuesta a este sentimiento Dios me regaló este mensaje los hombres queremos señales milagros hemos vivido y estamos viviendo situaciones críticas difíciles y no podemos tirar a la iglesia con emociones y sentimientos no podemos saltar a la iglesia y como salvavidas darle un conjunto de sentimientos y de emociones la iglesia tiene que saber hay al menos cinco sabemos en el Nuevo Testamento sabemos que sabes algo que me da carácter cristiano sabemos que sabes algo que me ayuda a posicionarme con personalidad sabemos que los que aman a Dios algunas cosas les ayudan a bien ¿cuántas? 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 la que te está ocurriendo a ti también quiero que alguien levante su mano al cielo y ahora voy a entrar en tu corazón sin pedir permiso levanta tu mano al cielo y di tras de mí lo que me está ocurriendo me está ayudando lo que me está ocurriendo me está haciendo mejor me está haciendo mejor aleluya y a todos los reyes gracias gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡amén! aleluya aleluya si me prestan 20-25 minutos de su tiempo van a salir de aquí entendiendo conociendo sabiendo pastores amigos colegas no podemos tirar a la iglesia con sentimientos buenos y con emociones buenas los sentimientos no te ayudan a arraigarte los sentimientos no te ayudan a tener personalidad cristiana las emociones te hacen entrar un día reprendiendo el lengua y al otro día no saber si eres salvo eres condenado vemos a gente que entra reprendemos demonios viene un problema y dice pastor no sé si soy salvo o no soy salvo tenemos que entender que hay gente que no tiene personalidad cristiana y lo único que aporta personalidad cristiana es la palabra la doctrina la enseñanza gloria a Dios ¿quieren ver señales? ¿quieren ver señales? ¿quieren ver señales? para un judío estaba acostumbrado era el pan de cada día el Dios del milagro el Dios de la señal el Dios del prodigio ellos tenían hambre tenemos hambre pan del cielo tenemos sed agua de la roca tenemos calor la nube del día tenemos frío el fuego por la noche nos matan los egipcios el mar se abre para un judío hablar de señales el hablar de lo más prodigioso el hablar de su Dios el hablar de su pan cotidiano pero según el apóstol Pablo dice los judíos piden señales y los griegos sabiduría dice machos presento a Cristo y a este crucificado ¿quieren ver señales? yo les voy a enseñar señales judíos miren la señal en su mano derecha ¿quieren ver más señales? miren la señal en su mano izquierda ¿quieren ver más señales? miren su costado traspasado judíos ¿quieren ver más señales? miren sus pies ensangrentados judíos ¿quieren ver más señales? miren su cabeza echando sangre si quieren ver señales miren al carpintero ensangrentado pero los griegos dicen para los judíos estos emocionistas lo más importante son las señales y los milagros pero nosotros los griegos somos la cuna de la enseñanza la cuna de la oratoria para nosotros el poder reside en la oratoria en la capacidad de convicción en la sabiduría pero según el apóstol Pablo en Cristo hay capacidad suficiente para solventar la necesidad de los judíos como para solventar la necesidad de los griegos ya hemos solventado el problema de los judíos y le hemos diseñado que en el Cristo crucificado hay señales pero ahora vamos a satisfacer también la cuestión la problemática de los griegos griegos sabios ¿quieren ver sabiduría? explíquenme 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 dice así y Dios estaba con Cristo muriendo en la cruz mientras reconciliaba el mundo con él griegos sabios explíquenme Colosenses capítulo 2 versículo 9 él es la imagen del Dios invisible mi alma le alaba él es la imagen del Dios invisible él es la imagen del Dios invisible griegos sabios ¿quieren más sabiduría? la Biblia dice Juan capítulo 1 versículo 11 quien entienda esto luego me hago un selfie con él en el mundo estaba en el mundo estaba pero el mundo por él fue hecho ¿quieren más sabiduría? yo les voy a decir más sabiduría Felipe dice Señor muéstrame al Padre y creo en ti le dice pero Felipe cariño mío tanto tiempo hace que estoy contigo y uno sabe que el Padre y yo uno somos griegos sabios miren a Cristo y verás sabiduría de Dios andante en Cristo crucificado hay poder para satisfacer toda la necesidad de todo corazón hambriento me fascina la persona de Cristo el Señor Spurgeon dice que él no dejó de ser para llegar a ser sino que siendo llegó a ser miro 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 que él no dejó